La lista de series para este nuevo año 2021 es como ninguna otra que hayamos visto antes, con una gran cantidad de dramas únicos que dejarán huellas en la audiencia. Una de las series que se estrenarán en la próxima temporada es Kirmisi Camión, que traducida al español sería El Camión Rojo, y que se transmitirá por el canal Show TV, donde los bomberos cobrarán vida por primera vez en un drama turco. Actualmente los preparativos de esta serie se encuentran en pleno apogeo, y tratará de la vida, el amor, la felicidad, el resentimiento de los bomberos y el gran vínculo que comparten entre ellos. La serie, que se pasará en algunas escenas de acción en hechos reales, es una producción de Kerech Atay, y Suavidoan. Escrita por Merite Mirai, y es Gios Khan, con la producción ejecutiva de Tolga Deir Menzi, y la dirección de Osman Kaya, esta serie abrirá las puertas del mundo de la extinción de incendios que la audiencia televisiva nunca ha visto antes, asegurándonos que tocará los corazones de todos los fans. Las últimas noticias sobre los actores que se incluyeron en el elenco afirman que participarán como personajes principales los actores Gorkaim Sevindic, Usan Shakir, Asli Orkan, y Denis Hamzaolu, junto a Ogun Kaptanolu, y Timur Olkevach. La serie, que comenzará a rodarse muy pronto, se prepara para brindar al público una nueva experiencia con su estructura dramática y escenas llenas de acción. Según los rumores que se escuchan en los pasillos del canal Show TV este programa se lanzará en marzo del 2021. Estén pendientes a los próximos videos, y si no tienen activada la campana de notificación los invitamos a pulsarla para que conozcan las últimas noticias que publiquemos sobre esta nueva serie y sobre sus historias favoritas. Hasta la próxima. Chau.